La Tierra La Tierra La Tierra Avislumbará Aquel clamor que mi alma oyó Lamentos de infelicidad Desolación Y ni la ausencia logrará Borrar el nombre que a ella misma bautizó Sentí agonía de vivir Sufrí la inmensa soledad de esa traición Mi Cuba te extrañó Y no soy feliz Deseo tenerte Y no estoy ahí Y más allá sin libertad Donde no hay Dios Hay una cruz Cuba eres tú Y como un ruego al Señor Para mi patria pediré Liberación Que fue traición, mentira y padecer Temor que siempre albergaré En el corazón Porque el cubano como no Querrá morir para vivir Por ese amor Mi Cuba te extrañó Mi Cuba te extrañó Y no soy feliz Deseo tenerte Deseo tenerte Y no estoy ahí La tierra donde yo nací La patria que forjó Martín Se destruyó Y en el edén de palmas Que sembré Con tanta adoración Solo hay dolor Cuando mi vida Cielo Cielo Cielo